Soy Washington, tengo 75 años. Hace 15 años sin ningún síntoma me detectaron cáncer de colon. Decir cáncer es decir sobre todo de madera y no es así. Hay que perderle el miedo a la palabra cáncer. Yo no era una persona de hacer ejercicio ni nada por el estilo. No me quería hacer el examen. Hoy me doy cuenta la importancia que tiene ese examen. La vida la vivo de la misma forma que la viví siempre. Que uno no está acostumbrado a ciertas clases de comida, haciendo un poquito de gimnasia, caminata. Te olvidás del otro. Decir como yo hacía esto antes, como ahora hago esto. Concurrí a controles médicos periódicos. Realizá el test de sangre oculta en materia fecal para prevenir o detectar en etapa temprana y curable un posible cáncer colorectal. Evita el consumo problemático de alcohol y no fumes. Y recordá que la alimentación saludable y la actividad física te ayudan a prevenir esta y otras enfermedades no transmisibles. Cuídate. Es hoy. Compromiso saludable. Objetivos sanitarios 2020.